¡Hombre, ya tengo que ver desde aquí la sensación de cómo... ¿Visual? ¿Visual ok? ¿Visual ok? No, a mí se me puso la cabeza, te digo. A ver, lo peor es... Cuando aquí ya yo no... Para atrás yo creo que hace más sensación. ¿A que sí Marta? Que era más fácil al final con las manos en las barras verticales. Sí. Laura, mira para acá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el vacío? Pensaba que era más alto. Espera un poquito que no estaba grabando. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el vacío? Pensaba que era más alto. ¿Más alto? Sí. Pues otro día te vienes a hacer pupuentín, gomin o pendulín. Guiller, todo ok, ¿verdad? ¿Visual y vía libre? Con confianza, largo para adelante, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Laura! Esto no ha sido largo para adelante. Ha saltado como un puto plomo. Como un puto plomo. ¡Laurita! ¡Nos quieres! A ti no, tenía que decir. A ti no. ¡Nos, no! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! Gracias.